Muy buenas, acaba de salir un parche nuevo en Halo y con nuevo pase de batalla que es permanente. No sé si es la primera vez que han hecho esto, pero lo han puesto como si fuera algo nuevo, así que daré por hecho de que sí. Y es una nueva operación porque ya no funciona esto por temporadas y por lo visto han añadido una moneda del juego. Hay una que es de pago, que es la del pase de batalla, que el pase costaría aquí en Europa 5€, algo menos si pillas de más, pero bueno. Y luego hay varias recompensas con una moneda que es para cambiar por diferentes cosas. Y bueno, un poco de esto no voy a meter mucho porque no lo he mirado demasiado. Simplemente hago este vídeo para echar un par de partidas y de paso comento que hay un parche nuevo gordo y que trae varias novedades como son estas y también trae otras como en el modo Forge de creación han añadido más de 500 ítems. Y también han balanceado cosas, bueno, es denso el parche. Yo esto, aparte de para mencionar que ya no actualizo y probaré el parche, voy a instalar el juego. Porque igual que he hecho el vídeo de Need for Speed Heat, ya he comentado que necesito espacio en el disco duro. Así que sin más, me he hecho unas partidas ya que está instalado y voy comentando un poquillo todo esto. Y nada, bueno, primero los ajustes, vale, cambio, los he puesto aquí abajo, el brillo a menos 5, esto se resoluciona al 85 porque si no, no me da... Porque me voy a dar 100 frames, el rendimiento no sé si habrá variado, pero ahora pondré la... Y bueno, aquí está el mierda, la de C1. Luego, bueno, ya está el Afterburner, da igual, luego lo quito el juego en... Con opciones mixtas, el Sharpening A25, la nitidez. Juego así, con las texturas en ultra, pero muchas cosas bajadas y tal. Y bueno, en cada vídeo me pongo una setup y también me viene un poco para recordar a cómo iban tal parche con tal pez y esto también me viene un poco... Me viene bien a mí, ¿no? Pero volviendo al parche. Han añadido también algún mapa nuevo, armaduras y tal, han cambiado varias cosas de revestimientos, etc. ¿Por qué no? Bueno, puedo abrir esto, luego entre partida y partida. ¿Dónde está el explorador? Pon el HelloPatch y ya te pone todo, ¿no? Oye, sale... Luego lo miramos. Aquí vamos a jugar un poco tranquilamente. Y pues eso, me da como 100 frames con esto. Antes de ponerme a grabar el aparecido, le he probado un poco en Bazaar y tal. Y otro cambio. Cuando encuentra una partida y está... Y no... Que lo han añadido ahora. Y los equipos no tienen las mismas personas. En Ranked y tal. No te quitan puntos, se puede salir sin penalización. Que no sé, yo no... Yo como llevo mucho sin jugar, pues ni sabía que te podía tocar con menos gente y que te penalizaba. Pues ahora han puesto para que eso no pase. Eso está muy bien. Y... Pues nada, poco a poco van añadiendo mejoras, ¿no? No me desconozco los mapas. Yo aquí vengo sin más, muy de chill. Y fuera de la temporada 1, no juego casi. Entonces, pues, en fin. Voy a centrarme un poco en la partida y luego le echamos un vistazo al tema del parche. Bueno, si no lo pillo a nadie, la pillo yo. Están un poco parados, a ver si... Joder, tío. Que puta pereza los vehículos. Se ha cargado el Dara. Aquí está. En este... Jalo guay ponche. Luego lo... Luego lo... Pongo grande. Pero bueno. En fin. Que necesito 100 GB para instalar Fallout 76. Y... Quería hacerme una partida y paso a comentaros el parche. Porque como he dicho en el video del hit, pasa que, ¿no? Que acaban de actual... Ha habido un evento de Microsoft y tal. Y... Claro. Han actualizado también en Fallout. Aparte de Halo y varios de sus juegos y tal. Vale. Se ha cortado la culata porque le he dado a los dos botones. Y... En el caso de Fallout. Han actualizado el juego y se ha encargado el script de los mods. Y en PC los que teníamos el juego empezado, pues... Ahora no podemos continuar las partidas si estábamos con mods. Y ha sido una puta de la hostia. Y me va a tocar, pues... Pues eso. Ahora que quiero jugar algo de Fallout, voy a tener que jugar al 76. Para tener algo moderno y tal. Y... Sin más. Nada. Referente a Halo. Yo he estado muy desconectado y no... No tengo mucho que decir. Lo que sí que me da pena es... La cantidad de jugadores que tiene. En PC juegan poquísimos. No sé si es 5000 por Steam. No sé cuántos jugarán por la app de Xbox. Igual juegan más de los que los pensamos. Y en consola hay bastantes. Más, pero... Y hay crossplay, pero... No sé. Una saga que... Ahora comento. Una saga que nunca ha estado en PC y que lo juego... A mí me parece que está bastante bien. No sé. Me da pena ver que tiene las cifras que tiene, ¿no? A día de hoy juegan más algunos singleplayers que hace más de 10 años como Skyrim. Pero bastante más, ¿eh? Al Skyrim juegan el cuadruple. Esto en... En... Y yo creo que es un poco demoledor. Es un poco demoledor. Pero bueno. Aún así te encuentras partidas normales en... Bastante rápido, como es esta. Que sí. Que el nivel está siendo un desastre. Pero bueno. Si voy yo primero... Es algo... Algo va mal. Ya el único multiplayer así PvP que voy a jugar un poquillo... Va a ser a Overwatch. Cuando... Más adelante igual le doy a esto. Pero de momento no... No voy a... Jugar a Halo. Aunque me gusta y tal. Pero al final, ¿no? Tengo muchas cosas empezadas. Cualquiera que haya visto algún vídeo en mi canal sabe que he jugado a bastantes cosas. Y en fin. A ver si... A ver si le pillo el laggy. ¿Capturar? Yo no quiero capturar. Voy a acercarme, pero... Con esto lo suyo sería... Estuviese un poco a rango, ¿no? Ojalá... Ni la he estrenado, macho. Ni la he estrenado, macho. Vale. Mi equipo tampoco sé si está muy católico. Y esta mierda está... Puta mierda, macho. El ácido, no sé si me ha reventado el escudo o parte de él. Este mapa creo que lo añadió en hace nada. De hecho, sacaron un vídeo con él y... En el canal oficial de Halo y tal. Justo un poco antes del parche. No tengo más piñas. Y aquí hay otro que igual me mata, ¿no? No me jodas, tío. El problema es que... No sé... ¿Dónde coño está aquí la gente? En fin. Bueno, vale. ¿La metemos por fin? Sí. Bueno, no ha sido en vano. Y este no sé cómo coño ha llegado aquí, pero bueno. Oye. Igual todavía ganamos. Eso sí, un snipazo. No sé si merece la pena. A ver. Hostias. Vaya aguantazo les ha dado. Bueno, esa ha sido buena. Buah, eso es un camo. Ya llegan los objetos potenciadores. Objetos potenciadores disponibles. ¡Lo veo! ¡El portador enemigo! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡El enemigo ha capturado tu bandera! ¡El portador enemigo! ¡Le han fulminado rápido esa mierda! No sé... A ver si escuchan... ...trallazos. Cuidado, mierda. No estoy mal, es bastante directo el mapa Corto, con las banderas y tal, coberturas No me parece Visualmente sea llamativo Es un poco feo Pero a nivel jugable parece guapo Puta mierda Contra el rocket Y bueno Voy abriendo esto A ver si no le vuelo al de mi equipo Le he dado Están todos Al menos que pierdan el tiempo Ah, mierda No me había fijado que habían hecho otra captura Qué putada Bueno, pues al final la perdemos Vale, le he tocado Así que ya no tiene regen Está ahí Lo estamos bordando, ¿no? Un aliado tiene su bandera Aviso mortal Joder Estaban muy tocados, tío Si hubiera llegado un poco antes Esa la metíamos fácil Qué mal Qué mal Lo tenemos debajo El poco ha cubierto Sus escudos han reventado 10 segundos Bandera capturada Bien Ya llegan los objetos Para enviadores Gancho obtenido Mejor un empate Con una derrota La bandera Mucho no la he movido Ah, qué prórroga Vale Ni sabía que existían Las prórrogas Y menos en normales Vale Eso ha sonado A pincho A pincho Y tenían creo que un bot Normalmente cuando pone 3-4-3 Es que es un bot Vale Aquí comentan todo el tema Creo que los Spartan Point Que creo que es la nueva moneda A ver A ponerla ¿Dónde pone aquí las cifras de daño? Está en puntería de chapajo Daño recibido Pues todos hemos hecho la misma mierda Y encima yo no he capturado Así que Bueno, un pichón Bueno, yo he hecho algo más Pero tampoco es que Haya hecho una burrada Bueno, es mi primera vez en el mapa Todo hay que decirlo Vale, sigo jugando y tal A ver Que empiece la cuenta atrás A ver si ahora puedo Mirar esto Vale También eso Se han puesto aquí como una especie De Conmutador De El El magnetismo De la puntería Cambios en la Deathcam La cámara de muerte Aquí Esto Todo el tema Esto Creo que esto es para ajustar Varios modos Y bueno También eso En el Este no En el anterior parche Metieron Antichit En PC Que eso es bastante Y cambiaron cosas En el Netcore No sé Si ahí Habrán A ver Steam Charts A ver si ha repercutido Positivamente En En los jugadores Pero A ver Los tres últimos meses ¿Qué va? ¿Qué va? Cada vez se juega ¿No? Cada vez se juega Menos Eso que Han tocado Netcore En los últimos parches Han añadido Antichit Ahora Acaba de salir Un parche Nuevo Y es que Es que No se ha notado Nada Ha repercutido Cero No sé Si Lleva Tres Cuatro Días Cuanto Pero es que Da igual La gráfica Cero En Steam Esto No Tres meses Desde aquí Que había Diez mil Ahora Que hay seis mil Es que Por Steam Esto no se juega Nada Es una pena Pero Pero esta sí Está buscando Sí Lo que he comentado Una burrada De ítems Para el tema Del forge Y aquí Pues aquí Ya pone Los nerfeos Y debuffos Y todo eso Todo el tema Relativo Al balance También se supone Que ha mejorado Un poco La estabilidad No sé Si eso se Traducida En más frames En En consola Pero Empeza Yo diría Que va Parecido Y yo creo Que tendría Que dar Más frames Para cómo Se ve Al final La optimización No es pésima Pero Yo creo Que el juego Podría verse Mejor Una cosa Que he visto En un vídeo Que comentaban Y tal Es que Parte del Problema Del desarrollo De Helos Que hicieron Un motor propio Y Eso retrasó Las cosas No les fue Bien Pero Realmente Eso Hay en compañías Que sí que Eso funciona Hacer su Motor propio Para su juego Y Y A ver Que realmente Se pueden Hacer las cosas Bien Desarrolles Un motor O no lo Desarrolles Eso al final Es Se ha tirado ¿Y aquí ¿Qué hay que hacer? Vale Ahora ¿Qué hay que hacer En otra zona? Modo Es que Ni he jugado Ya 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 Bueno Pues Hay Hay compañías Que hacen motores De cero Rockstar Por ejemplo No El motor De GTA Es propio Uy Los de Juegos También suelen Tener propios Y al final No Muchas veces Muchos Los hacen Propios Y no Y no Y no han tenido No han tenido Problemas Que al final No sé si Habrá sido Por el equipo No sé No lo sé Eso sabrán Ellos a nivel interno Los problemas Que le han dado Pero Que al final No creo que haya Una respuesta correcta Para decir Es mejor Hacer un Motor Propio O no Hacerlo No Simplemente Aquí se ha dado Un caso Que igual Han hecho Un motor Y Y han tenido Problemas Pero que Que no Y que ahora Porque Se supone Que vayan a usar A un real No sé Si les va a ir Mejor o no No sé Si es oficial Que van a usar Un real Para el nuevo Un real Para el nuevo Halo Que van a hacer Pero Pero con un real También ha habido Un poco Lo mismo Desarrollos Que han ido mal Y juegos De hecho De rendimiento Peor Juegos de un real Que han salido Últimamente Rinden pésimamente Así que bueno Ya se verá Yo no No sé Si Casi que prefiero Ver el resultado Cuando salga Cuando salga Y ahí Pues se verá Si está bien O como está Joder Cuánta puta mierda Hay por el suelo Esto está activado Extracción Completada Zona a punto Zona preparada Extracción de zona A este equipo Si sabe Jugar Puesta No 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 Dios Cómo No 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 Yugar No 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 Amiga ¡Truzco Ah, no tenía la regeneración a tope. Un aliado está conduciendo el dispositivo de extracción. Me alegro de estar en tu cabeza y no es un dispositivo de extracción. No sé si tengo que estar exactamente ahí clavado para que se capture o si simplemente hay que estar ahí cerca para que no lo toquen. No sé si le da la culata porque en Overwatch pego las hostias con el botón del ratón y aquí con la F y he dado a las dos a la vez. Entonces no sé si se ha llegado a lanzar. Dispositivo convertido. Los enemigos convierten nuestro dispositivo de extracción. Además, por cierto, en Overwatch también acaban de parchearle y de hecho han puesto un parche interesante enerfeando justo el último personaje que han sacado. Y chetando un poco a los DPS que yo creo que hacía falta. Y no soy precisamente main DPS pero... Yo creo que los tankers están muy por encima y que está bien que no. Un aliado está convirtiendo el dispositivo de extracción. Quedan cinco minutos. Rápido, Esparta. Dispositivo convertido. Dispositivo convertido. Blanco detectado. Se están apoderando de nuestro dispositivo de extracción. Pues creo que es activarlo y que no lo capturen. Un poco al estilo de The Finals, ¿no? Solo que sin llevar cajita. No es exactamente lo mismo ni mucho menos pero bueno. Quiero decir que le das una vez y luego se está defendiendo el punto, ¿no? No se captura la colina tampoco es como bola loca. Es un poco más de ese estilo. No se me ocurre algún modo análogo. Yo creo que se han tenido que turnar muy bien porque les he dado con las piñas, con la pipa y la hostia. No se. Igual me creo que he dado más de las que realmente han impactado, pero... Ese cabrón parecía bastante entero. Vale. Le ha pillado el crack. A ver si queda el rebote. A ver si queda el rebote. Venga. Venga. Más riesgo. Que sea... Lo que Dios quiera. Una puta mierda ha sido. Si vamos por el mismo sitio, como tienen una buena piña nos revientan el culo. ahora que se ha visto una marca no esto que mierda se... voy con esto y ya está joder he perdido mucho tiempo y igual para nada a ver, que no me lo maten ostias escuchaba ruido que malo soy, debería haber ido antes oh no, 10 asistencias al menos asisto a algo a ver dispositivo convertido, muerte súbita objetos potenciadores disponibles victoria a ver si hay suerte y gano la tercera y hago ya todos los retos daño daño a... el balance ha sido positivo por 500 en general, bueno, ha hecho más, ha hecho menos que lo que ha recibido y ha hecho más las cifras cuadran si, ellos se han comido más daño que... una última vez es victoria ya para acabar y ahora se desinstala como bien he dicho está buscándose y bueno, volviendo al tema del parche bueno, pequeñas cosas ahora por aquí algunos son correcciones pequeñas ah, bueno, vale, añaden los nuevos parche, los nuevos problemas pero bueno, que el parche al fin de día es que no han tocado, han tocado un puñado de cosas este fue más gordo, ya digo con el anterior con el IC anti-check y el tema de tocar el netcode y bastantes cosas, pero... bueno, van mejorando el juego y ya digo, pero... aquí... aquí... tristemente decaen si... si encuentras, si las normales llega un punto en que más o menos se igualan, que no lo sé quizás no importe tanto porque he escuchado que el arranque sí que es muy lento el buscar partidas joder de tres partidas, dos veces el mismo mapa bueno... y mira que tiene mapas el juego no sé si habrá sido casualidad o si tocará más este mapa por ser la novedad a mi... me sigue divirtiendo este juego pero es verdad que... Overwatch por el tema de los diferentes héroes y tal es más... diverso a ver, ahora antes de que me vuelen vale, sí, te quitas el escudo pero no sale al instante es como... no creo que tenga otra piña no creo que tenga otra piña o si la tiene, pero bueno, da igual que puntería Spanker M41 disponible granadas perforantes conseguidas es que no me sentía ni los controles, tío es que llevaban... cómo me han matado con el coche ah, que eso... vale no es el típico quad como los viejos Halo sino que lleva como una especie de torreta pues vaya no me gustan los vehículos, eh prefiero no usarlos si que ellos no los utilicen yo soy... anti... anti vehículos nunca me he enganchado a un Vallefield tampoco me gusta que aquí estén ni en general ningún juego a mi me gusta el duelo de tú a tú y eso... lo hace mejor bueno, Call of Duty no... no sé si los actuales tendrán vehículos porque llevo años sin jugar COD pero... pero sí, yo no... a mí que me den duelos y mierdas de estas, no? el modo MLG... los modos MLG de los antiguos Halo no tenían vehículos, de hecho y aquí la Ranked imagino que tampoco, pero... si la Ranked están muertas, pues... igual toca comerse vehículos si quieres que te encuentre partida rápido no... que no lo sé, eh no afirmo nada o sea, hago... vagas suposiciones bueno, ahí... uno está con el... sniper, otro a la izquierda y... no sé si había otro más el enemigo ha capturado tu bandera ahí... menos mal que llevabas esa pipa a ver... no cae... pero... pero si he matado ya a dos y a otro le he tocado y aquí... están todos... y ahora hace spawn... necesito más armas... ¡no! Admeti, va, cabrón cuando... me han tenido que matar entre todos es un normal vale, era... camo... pensaba que era... Oversiel... Overscudo ¡Puta mierda! ¡Soy gilipollas! ¡Puta mierda! ¡Soy gilipollas! ¿Sabes? no se, no ma you can see! ¡Proteksor! ¡Reposito! ¡Free! ¡Cinco Peacabob... 頂 Миht Brilliant! Que puto asco tío Que puto tío haciendo el capullo con el vehículo Que asco dale Si ponerme fuera ya digo Solo ponía una playlist con vehículos Y a tomar por culo Igual hay algún counter como La pipilla eléctrica y tal Pero es que mira tío Te sale en el puto spawn con esta mierda No hay nada Que bien Una gran pingueado Porque uno estaba por ahí Y el otro por allá Coordinados Tira más piñas pesado Es que están todo el día todos Y ahora con la motilla encima No hay nada Ya llegan los objetos potenciadores Repulsor obtenido Sí, sí, vas a hacer mucho con un bala. Siempre están acompañados, no falla. Sí, es que están siempre todos, tío. Vaya mierda, tío. Son muy malos ellos, pero es que está muy descompensado. Vamos. 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 Nos vemos en Faro 76 sin más.